Y venimos al Cementerio del Sur para mostrarle un poco a la gente cuál es el movimiento que están teniendo aquí porque en el fin de semana, por lo menos, estuvo con una movilidad interesante. Nos decían aquí los vendedores de flores principalmente que ayer a la mañana hubo un poco de movimiento, ya a la tarde mermó, pero que están esperanzados, por lo menos que hoy, que está habilitado también aquí el Cementerio del Sur, como todos los cementerios de la ciudad de Asunción, por estos días, ayer y hoy, tengan un poquito por lo menos de venta, después de ocho meses de permanecer completamente cerrado, solamente con poquitas ventas, la gente que venía de repente por aquí a hacer algún tipo de compras de flores, aparte de lo que tiene que ver con el cementerio, son los que estaban comprando sus productos, en este caso, que estaban ofreciendo. Así que vamos a mostrar un poquito, está todavía cerrado el portón, a las siete de la mañana aproximadamente nos dijeron que se va a abrir, pero vamos a poder mostrar ya lo que son aquí los productos, estos los vendedores de flores que ya están prestos abordando la llegada de la gente y enseguida también mostrando el interior del cementerio. Está por aquí don Luciano, uno de los vendedores de flores que me estaba comentando recién. Buen día don Luciano, queremos mostrarle para la gente de ABC TV lo que son los productos que estás ofreciendo aquí, saber también un poquito qué tal estuvo pasando la pandemia. Buen día, estamos en vivo para ABC TV. La verdad que la pandemia ha pasado bastante difícil y crítico, arañando, buscando medio, forma, aunque la venta quedó nula al cerrarse del cementerio y bueno, por lo menos algo yo con cuestión de venta de cruces, de madera, de hierro, mármol, placa, bueno eso salve, pase salvando la situación. Pero la parte de flores más cosas prácticamente no, pues más de 80, 90 por ciento, pero no es que un 10 por ciento, de venta quedaría 15 por ciento, la gente de paso que lleva alguno para su casa, para su santo, y bueno, bastante y ya hay trabajo y es necesario ya que las autoridades municipales piensen también un poquito en la gente, tanto los vendedores de flores como los albañiles, todos están pasando situación crítica y económicamente todos tenemos bolsas de familia, bolsas de bolsillo que tenemos que pagar, la alimentación, educación, todo lo que corresponde y todo tiene su presupuesto, sus gastos. Y si uno no es asalariado, es decidido por los funcionarios municipales, cuento que es tranquilo porque ellos son asalariados sin problema, pero nosotros que tenemos que generar nuestros ingresos es crítico en la situación. Hoy esperanzado por lo menos donde se llama para vender un poquito y esperando que se abra esto de forma permanente. Y ojalá, Dios quiera, que sea un poquito más compasivo con nosotros, las autoridades municipales, que tengan empatía con nosotros y habiliten lo más antes posible, por lo menos, que sea por lo menos los fines de semana, sábado, domingo, lunes, que son los días que la gente tiene más tiempo para visitar a sus familiares y son los días más de visita. Porque hay una gran cantidad de gente y para decir mucha aglomeración, no hay en visita. Y aparte que se esparcen distintas, tiene nueve manzanas, tiene este cementerio. Y es bastante amplio. Es como cuando hay CPL, ahí sí que se van a un mismo lugar, no se van. Entonces ahí lo que tiene que haber más controlado, las visitas, los días hábiles, viernes, cada media hora, entre dos, entre tres, no he continuado. Muchísimas gracias. Al contrario a usted, y pedimos por favor a la autoridad municipal que la parte de CPL, que tenga un poco de consideración de nosotros y de todos los demás trabajadores también que necesitan trabajar. Sí, señor Luciano, entonces acá uno de los vendedores de flores, contando un poco la difícil situación en Leti y Diego, que estaban sobreviviendo en estos meses. Y hay que decir, está ya habilitado, o por lo menos en parte aquí, el portón más chico, para que la gente pueda venir. Pero todavía no vemos a los controladores, porque hoy va a haber un intenso protocolo, agendamiento previo, la gente puede escribir a este número que está aquí, 0976358775. Nos decía la gente aquí, funcionarios del cementerio, que hasta hoy se podía agendar, pero ya probablemente la gente que escriba más tarde no va a poder agarrar un turno. No hay un límite, decían ellos, pero sí estaban esperando, no hay límite de cantidad, digo, pero hay un límite sí de tiempo para agendarse. Vemos que todavía no hay gran cantidad de personas por aquí esperando para entrar, pero vamos a ver si podemos consultar con alguno de los funcionarios aquí. Para ver si nos pueden dar algunos detalles más. Buen día. ¿Su nombre, señor? ¿Su nombre? Gerardo Arevalo. ¿Qué? Yo soy jefe del departamento de Necrópolis. ¿De Necrópolis? Queremos saber un poquito si podemos comentar un poco. ¿Cómo no? Antes de que llegue la gente. ¿Cómo no? A partir de las 7 están atendiendo... A partir de las 7 y media habilitamos los portones. A partir de las 7 y media. Exacto. ¿Qué tal la expectativa? Ayer hubo... Mira, ayer salió todo bien, gracias a Dios. Salió todo bien. Tuvimos una buena receptividad de parte de la gente. Comprendió la gente el tema del protocolo que nosotros estábamos implementando y hubo una buena participación de una buena cantidad de visitantes. En este cementerio hubo algo así como mil a mil doscientos personas que vinieron a visitar a sus seres queridos. Auditorio de los geos . Y ya está en elāk. Ciudadio de los gels.